Debido a la fuerte temporada de desdiaje que presentó Oaxaca, la entidad enfrenta una crisis hídrica que no se había generado en varios años y que podría empeorar en 2024, así lo señaló el titular del sistema operador de los servicios de agua potable y alcantarillado Omar Pérez Benítez. Tan solo en la capital oaxaqueña se requiere 1.100 litros por segundo para una operatividad óptima, sin embargo, solo se tiene el 25% de dicha capacidad para el abasto de 350 colonias metropolitanas. No hay un solo mes en el año en que tú tengas agua los 30 días del mes. No lo hay, no existe esa situación. La falta de agua acentúa diversos problemas que impactan directamente a la población. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasos de los Hogares, el 93% de las viviendas mexicanas cuentan con acceso a agua entubada, destinando un promedio anual de 1.643 pesos por el servicio de agua potable. Sin embargo, este pago no garantiza un suministro interrumpido y de calidad. A veces nos llega cada mes el agua y no es posible, porque si estamos pagando, como pagan muchos, eso es lo que deben de ver, por qué hace falta el agua. Los organismos operadores del Estado estiman que al menos el 40% de la población se abastece mediante compras de pipas, por no contar con suficiente agua entubada, lo que podría apuntar a esta opción como la estrategia gubernamental viable para hacer frente a esta crisis. Nos dejan en el olvido, la verdad, más que nada en el olvido, porque no nada más somos estas colonias, somos colonias más metidas allá, Agua Blanca, Piedra Cuachi, Guanacaste, que no hay agua. Venga Noticias, no en Olasco.